Muy buenas tardes del Centro de Exposiciones Quito, donde el Consejo Electoral realiza el proceso de verificación de firmas. Estamos con el perito internacional José Benzal. José, bienvenido. Queremos primero comentarios generales sobre cómo se ha desarrollado el proceso que acabo de mencionar. ¿Y cuál es el papel que tú estás efectuando en este preciso momento? Bueno, el proceso desde su inicio está llevando a un proceso de verificación. Hay una parte inicial de escaneo de firmas de documentación, luego hay una parte de indexación y corte, y luego los peritos de Ecuador, de la Policía Nacional, tratan ya de verificar la autenticidad, la similitud de las firmas, y a partir de ese momento entramos los observadores internacionales a efectos de llevar un poquito un control de calidad, una estadística y un control de calidad. ¿Precisamente cómo desde tu punto de vista ha avanzado el proceso ya local? Y sí, está muy avanzado el proceso, es decir, se lleva a cabo de una forma rápida, hay un gran despliegue logístico, estamos sinceramente sorprendidos, lo comentamos entre los propios compañeros internacionales, para ser la primera vez que se hace en todo el mundo, cosa que es muy de agradecer, es un hito histórico para ustedes, de cara a todo el mundo, en ningún país del mundo ha cuestionado toda la participación política desde cero, en sentido positivo, y creo que es un acto de transparencia democrática que ojalá fuera para aprender otros muchos países. Precisamente eso quería preguntarte, ¿el proceso es sin precedentes? ¿Se lo ha planificado en otros países? ¿Cómo tú conoces que ha avanzado? No, este proceso a nivel internacional no se ha realizado nunca, es decir, nosotros tenemos experiencia en análisis múltiples de firmas, pero estamos hablando de unos análisis hasta 2.000, 2.500 firmas en procesos complicados, aquí tengan en cuenta ustedes que estamos hablando de 11 millones de firmas cuestionadas, o un poquito más, más dos firmas, una media de dos firmas indubitadas que se llama, es decir, que se sabe a ciencia cierta que son de esa persona, por lo cual estamos hablando de un total de registros de en torno a 33 millones de registros que hay que procesar, verificar y validar finalmente. Es un proceso muy complejo y sin precedentes en la historia de la democracia en el mundo. ¿Tú crees, en dónde crees que habría que mejorar qué falencias tú ves al ser un proceso que precisamente está siendo pionero, digámoslo en lo que tú me comentas precisamente? Sí, las fallas, como dicen ustedes, un poquito los errores que se han podido cometer y hemos visto estos días, son sinceramente cuestiones de logística, precisamente lo que comentaba anteriormente de gestionar 33 millones o algo más de 33 millones de registros, es un tema muy complicado a nivel informático, a nivel de procesar al mismo tiempo en distintos terminales, con distintas actividades de trabajo en cada terminal informático. Todo eso conlleva, bueno, pues que ha habido errores, de retrasos, pero bueno, estamos aquí desde luego, desde nuestro punto de vista, los observadores internacionales para colaborar en este proceso. Fuimos invitados por el Consejo Nacional Electoral y con mucho gusto estamos colaborando en este hito histórico. Una última cosa, José, y te agradecemos por brindarnos tu atención. ¿Tú crees que sea conveniente aplicar este proceso en otros países en determinado momento, cuando las elecciones se vayan a llevar a cabo? Bueno, sería muy deseable desde el punto de vista que hemos comentado al principio. Es un hecho único en cuanto que requiere de una responsabilidad política, el hecho de que partamos todos los ciudadanos de un país, bueno, con una transparencia absoluta, todos los partidos políticos, todos los movimientos sociales, es sin duda un acto de valentía política que ojalá pudiera transmitirse y pudiera ser copiado por otros países. En definitiva, con independencia del Consejo Nacional Electoral, que creo que es el responsable de todo esto, yo quería, personalmente, desde el punto de vista internacional, es un acuerdo que tenemos los compañeros, 16 compañeros internacionales que estamos aquí verificando todo el proceso, dar la enhorabuena, sinceramente, a los políticos, pero sobre todo a los ciudadanos de Ecuador y ciudadanas, que vemos que están respondiendo de una forma pacífica, democrática, en todo este proceso, que en definitiva están cuestionando su firma en un momento determinado. Es de admirar. ¿Podemos decir que es una excelente mixtura entre la transparencia, la democracia y la tecnología? Correcto. Usted lo ha dicho perfectamente. Es decir, es una parte de una actitud positiva. Es muy difícil que luego todas las partes se pongan de acuerdo en un respeto, en un proceso que nos cuestiona a todos por igual, y se está llevando a cabo. Entonces, efectivamente, con la aplicación de las nuevas tecnologías, se está poniendo a llevar a cabo un estudio de más de 33 millones de registros, que es una barbaridad. Muchísimas gracias, José.